Efectivamente, acabamos de... La verdad que es admirable el trabajo de nuevos héroes que vamos conociendo, el personal de la salud de siempre, de la atención y que hablar, pero en este caso los equipos de vacunadores, la sincronización que tienen, la agilidad, la calidez también, porque nos deja de ser también un momento, sobre todo para algunos más que otros, un poquito tenso. Y la verdad que yo quiero felicitar a todo este equipo y a todos quienes nos están cuidando en estos momentos tan complicados. Así que, orgullo creo que es lo que resume esta experiencia que hemos vivido hace minutos. ¿Esperado con la ciudad en este momento? No, en realidad estaba tranquilo cuando nos anotamos aquel domingo que se habilitó, que empezamos a enterarnos por los grupos de que, los grupos de WhatsApp, como habrá sido a todos, de que la franja etaria nuestra estaba habilitada. Y bueno, pero sí hace unos minutos yo comentaba en casa que tenía cierto revoltijo de estómago natural de los nervios propios de una instancia tan importante, por lo simbólico, pero también esperanzador. Creo que se ve al final del túnel la luz y que sea un mensaje de optimismo porque nos quedan muchas cosas por hacer. Sobre todo, mantener estos cuidados exacerbados que hay que tener en estos días, en esta semana, hasta que la vacunación le gane al contagio. Gracias. 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 Gracias.